Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su hermano de siempre, Israel Romero, el pollo guirra del binomio de oro de América. Quiero enviar un abrazo de felicitaciones a esa gran acordeonista, como lo ve Sara Arango. Es una niña que tiene un futuro maravilloso y que yo sé que todos la van a conocer porque va a ser una gran profesional. Les envío un abrazo a todos y que siguen apoyando a Sara Arango. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.